Nunca provoques dolor, por más que exista el perdón No desafíes a otro, desafíate vos Y no me digas que no, no me digas que no Nunca pierdas el valor, no importa la situación Elige por dónde ir, nunca sigas el montón Elige por dónde ir, el camino lo haces vos No pares nunca, nunca no pares Nunca de buscar ser feliz No pares nunca, nunca no pares Nunca de buscar ser feliz Nunca repitas lo peor, siembra del barro una flor Flor, si serás feliz, aprendí, verás mejor Y no me digas que no, aprende y serás mejor Nunca te olvides que soy madera y fuego como Te siento que estás ahí, estoy cantando con vos No olvides, somos dos Y vamos a esta canción No pares nunca, nunca no pares Nunca de buscar ser feliz 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 ¡Aíme a ser feliz Llega a ser feliz Nunca de buscar ser feliz A la luz de la luz No pares nunca Nunca no pares Nunca de intentar perseguir No pares nunca Nunca no pares Nunca de buscar ser feliz No